Hay tiro de esquina que va a tomar Rampla, Álvarez que advierte allí dentro del área para que no se agarren más Va a venir el centro, viene el centro al área, ha buscado en el remate, quedó vivo, viene el remate, ¡alhar! ¡Gol! 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 ¡De Rampla! ¡Gol! ¡Gol de Rampla! ¡Apareció Almirón con una pelota entreverada dentro del área! Almirón la encontró en el corazón del área, no duró, remató de zurda, la metió contra un palo ¡Gol de Rampla! ¡Gol del pica piedra! En 39 y medio pega primero con 1-0 Federico Moreira, un relato en ascenso Y ahora sí es justificado el resultado, lo buscaba Rampla por arriba, por abajo A la salida de un tiro de esquina, una serie de rebotes Y el zaguero Almirón aprovechó para sacar un disparo que le pasó por abajo Al arquero Nicolás Césaro, es justo este resultado, gana Rampla una serie aquí en el Palermo Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app Casi 22 minutos de este segundo tiempo y ahora hay tiro libre para Sudamérica Detrás de la pelota está Olivera, pone los grandotes dentro del área El conjunto de Sudamérica, allá está Navarro también para buscar la pelota Aparece el futbolista Guichón para buscar el cabezazo Viene el centro del área, el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Sudamérica! ¡Hay gol de Sudamérica! Facundo Guichón en el segundo palo Después del centro de la derecha de Olivera Ganó Guichón en el segundo palo Y ahora, cuando tengo 22 y medio Empata el partido Sudamérica, está en 1 a 1 Federico Moreira El relato que viene en ascenso Y después de la expulsión de Facundo Silvera Se veía caer Veía que llegaba el conjunto de Sudamérica al tanto del empate Un centro medido de Pablo Olivera La puso como un guante Apareció Facundo Guichón y con un corto cabezazo Venció la resistencia del arquero de Rampla Junior Adriano Freitas para poner el empate Y usted lo vive por www.ilascenso.com Y por nuestra app Señoras y señores Domina la pelota ahora para Lugano Lugano se apoya con Castilla Va saliendo Maximiliano Va dejando para Guichón Apoya otra vez Guichón para Castilla Castilla mueve hacia la izquierda Y allá rompiendo hacia adelante Avanza con la pelota Gracias Gracias que dejó para Guichón Guichón para Gracias Mueve la pelota a la llaza Quiere aprovechar el nombre de más Busca los espacios El conjunto de Sudamérica Meña para Guichón Se dormió Guichón Igualmente la pelota le queda para Gallego Pase filtrado para Navarro Habilitado hasta el segundo ¡Gol! 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 ¡Gol de Sudamérica! ¡Algol de Sudamérica! ¡Que ahora aparece por intermedio de Navarro! Pase exquisito De Federico Gallego Picón a Navarro Que sin problema definició Ante la salida De Guadameta Freitas Y ahora En 30 del segundo tiempo Pasa de largo La llaza y gana 1 a 1 Federico Moreira Un relato en ascenso Y la diferencia La marca el número 10 Sebastián Gallego De galera y bastón realmente Desde que ingresó El futbolista de Sudamérica Un pase filtrado Lo dejó solo a Navarro Solo, solo Cara a cara Cuando hay otra expulsión Ahora en el conjunto de Rampla Y logra el segundo En el conjunto Busón Que pasa a ganar Aquí en el Palermo 2 a 1 Y usted lo vive Por www.elascenso.com Y por nuestra app ¡Sí!